De la argentina, nos corremos a raci Y a la vacina, nos corremos a la policía Y a la policía, dale, dale, dale Va a correr, va a correr, va a correr La pandilla de Ninier, va a correr, va a correr Y a la vacina, nos corremos a la policía